Mayor tragedia de la historia de nuestro país, hoy una jornada que desde luego es la jornada del balance, del resumen, del análisis y también de la esperanza. De la esperanza en movilizaciones ciudadanas contra el terrorismo y también de la esperanza en iniciar un capítulo nuevo en la historia de nuestro país a esos efectos. El último dato referido a víctimas mortales y heridos acaba de ser ofrecido por Manuel Lamela, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. ¿Y qué datos ha dado Miguel Ángel Oliver? Los fallecidos se elevan ya a 198, es el último número como consecuencia de la evolución hospitalaria de todos los ingresados. En total todavía quedan en los hospitales de Madrid 377 personas ingresadas, 590 han recibido el alta a lo largo de la madrugada, de los 377 ingresados en estado crítico están 45 y otros 15 en estado muy grave. Repetimos el dato de fallecidos, a esta hora son 198. El kilómetro cero del dolor de este país se encuentra en el pabellón 6 del Parque Ferial Juan Carlos I. Se ha improvisado un gigantesco tanatorio. 184 cadáveres han sido trasladados a ese lugar donde los familiares están intentando identificar a sus muertos. Una noche absolutamente dramática a la espera de esa información que los familiares esperaban no se produjera y que aceptaban cuando se producía con enorme dolor. Decenas de personas que todavía no han podido ser reconocidas. Vamos a acercarnos a ese punto, a ese tanatorio improvisado en el pabellón 6 del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, donde monta guardia a lo largo de toda la noche Ana Pastor. Saludos, Ana. Hola, buenos días. Aquí siguen las tareas de identificación en la morgue, que está a escasos metros de donde nos encontramos. Las familias que siguen aquí, alrededor de 100, llevan más de 20 horas y es mucho el tiempo y mucha la incertidumbre. Muchos tienen que pasar el duro trámite de identificar a su hijo o a su novia. Otros, los más afortunados, solo firman un documento oficial porque los forenses han podido hacerlo sin su ayuda. Hemos presenciado, como decías, escenas brutales, sobre todo en el momento en que se comunica por un megáfono el nombre de los últimos identificados. Es difícil describir la reacción de esa madre o del hermano. Escuchan, esperan y al final a casi todos ese megáfono les confirman lo peor. Luego muchos tienen además que hacer un terrible viaje de unos metros a la morgue por una escalera mecánica. Tragan saliva o se secan las lágrimas, pero todos salen de esa sala destrozados y se escuchan gemidos que duelen en la piel. Muchas familias, casi un centenar, se han marchado ya a casa o a los sanatorios de Madrid y alrededores. El dolor no desaparece, solamente que se está desplazando de aquí. Madrid, admirable. En el día dramático, Madrid hizo una auténtica exhibición de solidaridad y de disciplina. Todas las instrucciones de la autoridad fueron seguidas al pie de la letra hasta el punto de que quedaron despejadas las calles para que pudieran circular las ambulancias. Las demandas de sangre provocaron la movilización de un gran número de ciudadanos que en apenas cuatro horas lograron batir todos los récords. En este mismo lugar en el que se encuentra Ana Pastora hay que destacar la impecable organización. Se ha habilitado una sala conocida como Servicio de Mediación Intercultural para atender a los familiares de inmigrantes sin papeles o con dificultades con el idioma. Dentro del recinto ferial los familiares tienen a su disposición un servicio de taxis gratuitos y varias cadenas de hoteles ofrecen a los familiares de las víctimas habitaciones gratuitas. Los taxistas nos acaban de comunicar que a través de su servicio interior comunican a todos sus compañeros esta circunstancia para que se pongan a disposición de todos los familiares. Con una serenidad impresionante, con una admirable serenidad dentro del dolor, la ciudad de Madrid ha dado un ejemplo absolutamente monumental ante la mayor tragedia de la historia de nuestro país. Desde los bombardeos de la guerra Madrid no había vivido una situación igual. En los hospitales de toda España se vivieron ayer también situaciones que provocaron un auténtico problema. Desafiados los hospitales y sus estructuras hasta límites extraordinarios. En algunos hospitales se recibieron 200 heridos en apenas unos minutos. Entradas en urgencias por centenares que los servicios hospitalarios atendieron con toda la eficacia posible. Eficacia desde luego absolutamente extraordinaria. Vamos a acercarnos ahora al Gregorio Marañón, donde se encuentra Lucía Herranz. Hola Iñaki, 96 personas, 22 de ellas muy graves, siguen ingresadas en este centro hospitalario que empieza a bullir. Qué remedio de nuevo con la llegada de familiares que se reparten por turnos la compañía de los suyos a pie de cama, en el mejor de los casos o detrás de los cristales de las salas de reanimación. Tensa calma pues, tras esa vertiginosa jornada de ayer, larga como pocas, hasta las 3 de la madrugada se prolongó aquí el penoso peregrinar de familiares desesperados, desorientados, en busca de su allegado desaparecido. Una primera estampa esta mañana a las puertas del Gregorio Marañón. La de Manuel Utrera. Tomaba aire y se dejaba mojar por la lluvia. Llegó ayer de Sevilla. Su sobrino, su ahijado de 19 años, viajaba en el fatídico tren de Atocha. Tres visitas sin éxito ayer a este hospital a lo largo de todo el día y más de 12 horas de búsqueda. Estaba aquí. Está muy grave. Hospital de La Paz, Mar Ruiz. Boteo lento pero constante ante los mostradores de información y un dato. Todos los ingresados en este centro están plenamente identificados, aunque no se va a facilitar un nuevo parte médico conjunto hasta el mediodía. En la puerta de urgencias, Lorenzo aguarda para ver a su esposa. Se llama Micaela, tiene 31 años, es rumana y ayer, como todos los días, venía a Madrid a limpiar una casa en la castellana. Hoy está en la UBI con un pulmón perforado y fracturas múltiples. Su marido no va a ir esta mañana a la obra. De casa se ha traído una medalla y una bolsa con fruta y bocadillos. Hoy será otra jornada muy larga en este hospital. Él, al menos, conserva la esperanza. Las dramáticas horas de espera, del conocimiento, de la verdad. La comunicación de los familiares en un incesante bullir para tratar de confirmar si estaban los suyos entre los muertos o entre los heridos. Esta noche se han vivido también en los hospitales algunas situaciones verdaderamente particulares, derivadas, por ejemplo, de la dificultad de identificar a tres mujeres ingresadas en algunos hospitales de la capital. Su estado no les permitía dar ningún dato sobre ellas mismas y nadie les había reclamado. Una mujer de treinta y tantos años, estatura metros sesenta centímetros, cincuenta y cinco kilos de peso, con un anillo de oro en el dedo anular derecho, sin identificar. Una mujer de treinta, cuarenta años, de un metro setenta y sesenta kilos de peso, con dos anillos de plata, uno en cada mano. Con un pantalón negro, camisa verde y bufanda granate, sin ninguna persona que la reclamara, ni sin ninguna posibilidad de identificarla en este momento. Otra mujer de treinta, cuarenta años, de un metro setenta y de compresión media, con un pequeño antojo en el abdomen. Información que servían las autoridades para tratar de conseguir alguna información complementaria. También se observaba que, muy probablemente, algunos inmigrantes en una situación no legal, con relación con las víctimas o con los heridos, tenían algún temor de acercarse por si su situación irregular les complicaba de una forma definitiva las cosas. Bien, pues la Policía Municipal nos pide que transmitamos a los inmigrantes que viven en Madrid que, si creen que uno de sus familiares está entre las víctimas del atentado, se deben dirigir a las sedes de los servicios sociales de cualquier institución de Madrid. ¿Por qué lo decimos? Porque, aunque el Gobierno se había comprometido a no adoptar ningún tipo de represalia ni acción administrativa contra los inmigrantes en una situación ilegal, que quisieran verificar si alguno de los familiares o allegados encuentra entre las víctimas, al parecer, entre ellos había mucho temor de que tal cosa no ocurriera. Por lo tanto, la Policía Municipal nos dice que se dirijan a los servicios sociales de cualquier institución de Madrid y allí pregunte por un mediador intercultural que les informará sobre los pasos que tienen que seguir para localizar a sus familiares. En las estaciones se ha restablecido el servicio. La estación de Atocha ha recibido la visita del ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, y salvo una ruta, la ruta del drama de ayer, que también está hábil para el servicio, pero por una ruta alternativa, todos los servicios de Atocha han quedado restablecidos. Olay Arhueso se encuentra en la estación de Atocha. El ministro de Fomento ha querido marcar con su presencia aquí la normalidad, con que poco a poco se va restableciendo en este nudo ferroviario, por el que, según ha dicho el propio Cascos, pasan cada día 900.000 personas. Según los primeros datos avanzados por el ministro, el tráfico ferroviario está ya al 80%, la afluencia de pasajeros al 70%. A las 12 está previsto un paro de un cuarto de hora. Miguel Corsini, presidente de Renfe, quiere presidir ese paro aquí en Atocha, un paro al que se espera que acudan decenas de operarios de Renfe procedentes de Barcelona. Tras el paro, un tren circulará por primera vez desde ayer, por el conocido como túnel de la Risa, entre Atocha al sur de Madrid y Chamartín al norte. Un túnel que es una de las principales arterias subterráneas del transporte madrileño. Las ocho y nueve minutos y en un momento les vamos a contar a ustedes cómo están en este momento las investigaciones. Podemos adelantarles que todavía nada está claro y que la policía está trabajando en una doble dirección. La posibilidad de que ETA sea la autora del atentado y la posibilidad de que sea Alqueda. Les contamos en este momento cómo están las cosas. Dentro de un segundo. DIGITAL PLUS En casa de la mejor programación. Philips y Digital Plus. Lo mejor en televisión. Recibe el balón. Lo para con el pecho. El estadio se pone en pie. Avanza. Regatía a uno. A otro. A otro. Chuta y... Porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar un cristalero. Ten la guía QDQ siempre a mano. Encontrarás todos los cristaleros de tu ciudad y cualquier cosa que necesites. Veterinarios, farmacias, academias de idiomas, informática, relojería... Busques lo que busques. Las 8 y 11. Escuchan hoy por hoy en la cadena SER. Se sabe cómo ocurrieron los hechos. No se sabe quién los había organizado. El atentado se produjo así. Los terroristas colocaron 13 mochilas cargadas con entre 12 y 15 kilos de explosivos cada una en cuatro trenes. Explotaron 10 de ellas entre las 8 menos 25 y las 8 menos cuarto de la mañana en plena hora punta. Los trenes habían salido 25 minutos antes desde Alcalá de Henares, un municipio de la periferia de Madrid, y se dirigían a la estación de Atocha. Esta línea ferroviaria C2, utilizada diariamente por 215.000 viajeros, en cada convoy viajan unas 700 personas a razón de 100 pasajeros por vagón, lo que explica la magnitud del desastre. ¿Quién fue el autor de esta cadena de atentados? Por el momento, no se sabe. Ayer, el ministro del Interior, Ángel Aceves, a primera hora de la mañana, o a primera hora del mediodía, había dicho que los atentados eran perpetrados por ETA. Aseguraba este hecho, y los periódicos que salían en ediciones especiales poco antes de la hora de comer, recogían la información con esta autoría, ETA, y los comentarios también circulaban en esta dirección. A eso de las 8 de la tarde, el propio Aceves compareció de nuevo ante los medios de comunicación. Ofrecía un dato. Se había encontrado en Alcalá de Henares una furgoneta robada, en la que había una cinta con versos del Corán, y esto, sin descartar a ETA, habría una segunda vía de investigación. En esas investigaciones se ha localizado una furgoneta en Alcalá de Henares, que había sido sustraída en Madrid el pasado día 28 de febrero, y en el asiento delantero se han localizado siete detonadores, y también, entre otras cintas, se ha encontrado una en árabe, que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. Esto ha hecho que acabe de dar instrucciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que no descarten ninguna línea de investigación. Insisto, la prioritaria, la que la policía y la Guardia Civil considera, igual que esta mañana esencial, es la de la banda terrorista ETA, pero acabo de dar instrucciones para que no se descarte ninguna. No se descartaba, por tanto, ninguna, se abría una segunda línea de investigación. Un grupo terrorista vinculado a Al-Queda, denominado Las Brigadas de Abu Afs al-Masri, ha reivindicado el atentado a través de un correo electrónico enviado al periódico árabe Al-Kodz al-Arabiya, que se edita en Londres. En ese comunicado se califica la cadena de atentados de Madrid como trenes de la muerte y cita expresamente al presidente Aznar. Este grupo ya ha reivindicado otros atentados como lo de Estambul del pasado mes de noviembre, pero también ha hecho falsas reclamaciones de autorías, con lo cual, por el momento, se mantiene toda la prudencia. Así hemos de añadir que fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a la cadena SER la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, tanto el ministro del Interior como el portavoz del Gobierno han dicho que, por el momento, rechazan esta información. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que en una de las furgonetas localizadas en Alcalá se encontraron restos de una sustancia explosiva que no es dinamita titadine, habitualmente utilizada por ETA. De hecho, el ministro del Interior, Ángel Aceves, en ningún momento aclaró la marca de la dinamita empleada en los atentados. 8 y 14 minutos. El rey don Juan Carlos se dirigió ayer a la nación a las 8 y media de la tarde. Su mensaje fue grabado antes y algunas cadenas de televisión del mundo ofrecieron este mensaje 15 minutos antes de que se pudiera ver aquí. El rey, en este mensaje, repitió hasta tres veces que hay que mantener la unidad, la firmeza y la serenidad y recordó que somos un gran país que ha demostrado su capacidad para superar retos y dificultades. El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad. El presidente del gobierno, José María Aznar, había hablado a las dos de la tarde, no pronunció las siglas de ETA, pero dijo que todos sabemos que este asesinato masivo no es la primera vez que se intenta y que no hay negociación posible ni deseable con todos estos asesinos. Dijo que tantas veces han sembrado la muerte por la geografía de España. Este 11 de marzo que hoy todos los periódicos de España y de todo el mundo señalan como una fecha en cierto sentido paralelo a la del 11 de septiembre en Nueva York, decía Aznar, es un día marcado en la historia de la infamia. El 11 de marzo de 2004 ocupa ya su lugar en la historia de la infamia. Y los principales líderes políticos decían que en un momento como este lo fundamental era mantener la unidad en lo básico. Mariano Rajoy. Señoras y señores, España está de luto. Los criminales terroristas han sembrado Madrid y toda España de sufrimiento y de muerte. No es momento para hablar de nada que no sea del dolor que todos sentimos, de la rabia que nos produce esta salvajada y del apoyo a las familias de las víctimas. Son momentos para dejar a un lado todas las diferencias y unir las voluntades de todos los españoles, unidos con las víctimas y unidos con sus familias. En esta misma línea, el mensaje de José Luis Rodríguez Zapatero. Me dirijo también al conjunto de los ciudadanos españoles para pedirles serenidad y unidad. Lo que quieren los asesinos es hacernos perder la karma. Buscan el enfrentamiento entre nosotros. Hagamos lo contrario. Los españoles siempre hemos sabido reaccionar ante los ataques contra nuestra democracia. Respondamos a este desafío de sangre y muerte, reafirmando nuestros valores y principios constitucionales. La libertad, la convivencia y el Estado de Derecho. Todas las ciudades españolas han convocado para hoy manifestaciones y concentraciones de condena a los atentados de ayer. Sí, en Madrid a las 7 de la tarde, el presidente del Gobierno, José María Aznar, todos los expresidentes y los candidatos a las próximas elecciones generales van a encabezar una marcha que partirá de la Plaza de Colón y discurrirá hasta Atocha. La marcha transcurrirá bajo el lema con las víctimas, con la Constitución, por la democracia del terrorismo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Barola, y varios obispos han confirmado que también acudirán a la marcha. También lo ha hecho el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi. En Barcelona, igualmente, convocadas manifestaciones con una aportación al lema general, democracia, sí, por la Constitución y por la democracia, también se dice. En todo el mundo, la noticia ha adquirido una dimensión absoluta, es la primera noticia de todo el mundo, y en los principales foros se ha hablado de España. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que ha aprobado una resolución de condena a los atentados de Madrid, informa Javier del Pino. La resolución de condena se aprobó con una rapidez y un apoyo casi inéditos en el seno del Consejo de Seguridad, conocido por su falta de reflejos. Le expresamos las condolencias al Gobierno de España. El resultado de la votación es el siguiente. El proyecto de resolución recibió 15 votos a favor. Ha sido adoptado en forma unánime, como resolución 1530 del 2004. La resolución condenaba enérgicamente los atentados cometidos, según el texto, por la banda terrorista ETA. Fontes diplomáticas aseguran que el Gobierno español pidió específicamente que se mencionara a ETA en la condena, pero horas después el embajador francés Jean-Marc de la Sablier parecía disconforme con esa gramática del texto. Parecía sugerir que la resolución de condena contra ETA fue precipitada. La delegación española y el Gobierno español nos dijo que la ETA era responsable y eso los miembros del Consejo lo aceptaron. El secretario general Kofi Annan también condenó los atentados, pero evitó con mucha cautela cualquier mención a la autoría. Mientras que el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, declaraba el 11 de marzo como Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, la propuesta era aprobada por unanimidad en el Pleno de Ayer de la Eurocámara. Cox calificaba lo ocurrido ayer en Madrid como una declaración de guerra en contra de la democracia. Naturalmente, hoy solo puede haber una foto del día. Caja Madrid les ofrece la foto del día. Los resultados del crimen masivo asaltan crudamente desde las páginas de los periódicos y aunque las imágenes son diferentes, el dolor que producen es el mismo ante un infame masacre que ha llenado de desolación a una ciudad siempre abierta a todos que reaccionó con tanta disciplina y eficacia como emocionada solidaridad. Contigo somos 6 millones de clientes que cada día ayudamos a los enfermos de Alzheimer y a sus familias. Nuestro enemigo es fuerte, pero nosotros somos más. Obra Social Caja Madrid. Escúchala, SER. Son las 8 y 20. Hoy por hoy. Y ahora, con la información de la Comunidad de Madrid, que es la misma de toda la Comunidad Nacional y, diríamos, de toda la Comunidad Internacional, Miguel Ángel Oliver. Demos los datos actualizados de las víctimas de los atentados. Son estos, 198 muertos, 377 personas todavía permanecen hospitalizadas en los hospitales madrileños, 45 están en estado crítico, 15 en estado muy grave. Durante la madrugada se han registrado casi 600 altas de los más de 1.400 heridos registrados a lo largo del día de ayer. Pero este es un día no solamente de datos, es un día también de emociones y sensaciones. Varios compañeros nuestros viven cerca o viajan por las líneas devastadas ayer por las bombas. En SER Madrid Sur, por ejemplo, hay varios. David Guerrero, uno de ellos, cogió ayer el tren. Hoy también lo ha hecho con destino a Parla. Esta mañana todo era diferente, ¿verdad? David, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Esta mañana hemos hecho un recorrido poco habitual hasta los estudios de SER Madrid Sur. Aquí en Parla, mi salida se produce desde Vallecas, en una línea, la C1, que sigue cortada esta mañana. La habitual gente que se congrega desde bien temprano para acudir a su trabajo han tenido que descender al metro, más lleno que nunca en esa línea 1, aunque con más frecuencia de paso hasta Tocha. Ya funcionan la mayoría de las líneas de cercanías en una estación hoy vacía, callada y llena de miradas de terror al lugar de la tragedia. Hasta el olor era diferente hoy. Bastantes efectivos de la policía y varios técnicos de Renfe realizaban además su trabajo de retirar los vagones destrozados. El tren de Parla ha salido paralelo a un escenario dantesco. Los pocos usuarios que esta mañana se han atrevido a coger el tren miraban a través de las ventanas y a casi todos los ojos se nos han transformado vidriosos. Muchos hemos perdido amigos y conocidos en esta tragedia, pero todos hemos perdido la paz y la seguridad. Y más de uno ha entrado con miedo hoy en los trenes, incluso ha mirado bajo su asiento. Gracias, David. Donde ha habido muchas alteraciones es en la línea C2, la que conduce desde Alcalá hasta Tocha. Saben que hay un tren lanzadera desde Alcalá hasta Bicalvaro. Otros trenes desde Guadalajara llevan directamente a Chamartín. En esos trenes se ha movido esta mañana nuestra compañera Isabel León. Todavía está en uno de ellos. Creo que hasta Chamartín ha llegado. Hola, Isabel. Hola, Miguel Ángel. Pues viajo de vuelta a Alcalá en la alternativa que cubre la línea Madrid, que habitualmente era el C2, que paraba en Atocha, que finalizaba en Atocha. Hoy lo ha hecho en Chamartín. Y como te digo, viajo de vuelta hacia Alcalá. Y a mi lado, bueno, estoy acompañando a uno de los conductores. En este caso está conmigo Juan Antonio, habitualmente cubre él, dirige él el tren que se dirige hacia Alcalá. Hoy lo hace hacia San Martín. Y le he pedido que nos acompañara un momentillo para que nos explicara un poco cuál es la sensación que se está mañana entre los conductores de estos trenes después de lo que sucedió ayer. Hombre, la sensación es bastante preocupante. O sea, tenemos un poco de respeto por la situación y por todo lo que ha sucedido. Entonces se nota mucho la poca afluencia de la gente. La gente está esto tan reciente que están todos los... Todas las estaciones, muy poca gente. Normalmente estos trenes siempre vienen llenos. Y ahora hay estaciones donde pasa y hay uno o dos viajeros. O sea, una situación muy tensa. Como hoy es Miguel Ángel, le hemos sacado un poquito de la cabina para que pudiera acercarse, para que pudiera transmitirnos un poco esa sensación. Ha habido conductores que no han querido hablar con nosotros y él nos transmitía un poco esa imagen, ¿no? Esa imagen en la que apenas había gente. De hecho, en el vagón viajamos nosotros y otros compañeros de prensa y está completamente vacío. Su otro compañero está al mando ahora de la cabina y, bueno, pues como nos intentaba transmitir Juan Antonio, es una sensación muy extraña. Apenas se oyen los ruidos de las barras en las propias estaciones. Y me decía usted que, por ejemplo, en el resto de estaciones que habitualmente se monta muchísima gente, no sé si hubo muchísima gente, hoy no había nadie, ¿no? No, hay variedad. O sea, toda la línea de Guadalajara hasta Chamartín de una afluencia tremenda de gente. Todos los trenes llenos, todo el mundo de pie, pero es que ahora van, todos los vagos van prácticamente vacíos. Entonces hay estaciones, como te digo, el mismo Alcalá de Henares que viene una cantidad de gente tremenda. Pues yo esta mañana, cuando he pasado por allí, alrededor de las siete de la mañana, pues vamos, no habría más de 20 viajeros en el tren que yo llevaba. Pues vamos a dejar a Juan Antonio tranquilo con su pena, que es la pena de todos y que tiene un efecto clamoroso en los Anderes. Apenas hay gente. Por cierto, que también hay alguna novedad en la zona de la calle Tellez, donde está todavía estacionado el tren reventado por cuatro bombas y donde ayer dejaron su vida cerca de 70 personas. Parece que no se va a mover este convoy todavía, ¿no? Pedro Jiménez, adelante. Buenos días, Miguel Ángel. Día 11 M más uno. Estamos en la calle Tellez, justo delante del Funesto, como tú decías, tren de Tellez. Aunque los operadores de Renfe se disponían a remover el amasijo de hierro, se han convertido las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Han parado estos trabajos porque la policía científica va a realizar una segunda inspección al convoy. Según nos han dicho, que no nos lo confirman, probablemente sea para encontrar más pruebas sobre quién o quiénes realizaron estos atentados a escasos metros de esta zona. Cero de Madrid. Hay velas en señal de duelo que ni siquiera la lluvia ha podido apagar. A la entrada de esta calle llena de medios y periodistas una pancarta de balcón a balcón dice basta ya, etano, vasco, sí. La cadena SER sigue informando. Son las 8 y 25. Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo. Y... ¿no va siendo hora de que pienses tú en él? Ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre. Verás cómo se sorprende. Infórmate. Bodybell. Cómplices de tu belleza. El otro día vejo que no estoy y me pregunto ¿dónde está chiquito pecador de la pradera? Pues estoy actuando en el casino Fistro que era un Fistro. Este viernes en Casino Gran Madrid Torrelodones Chiquito de la Calzada y Jenny Yada reserva ya tu entrada en el 900-900-810. ¡Hasta luego, Lucas! Centro de Congresos Príncipe Felipe Un centro de congresos para 12.000 personas 15.000 metros cuadrados repartidos en 40 salones El mayor auditorio de España Centro de Congresos Príncipe Felipe en el Auditorium Madrid Hotel 91-400-4400 Habría mil y una maneras de contarte que el Heroy Merlin podrás llevártelo todo al mejor precio pero creemos que la única manera de hacer justicia a semejante promoción es repetirla Todo al mejor precio el Heroy Merlin Y si te resulta demasiado bueno para ser cierto te ponemos dos ejemplos Columna de ducha Totem Cuba 99 euros y el generador a Inger 650 vatios 150 euros Ahora solo te queda venir antes del 23 de marzo al Festival de Precios del Heroy Merlin y llevártelo todo El deporte madrileño está también de luto Sonia Luz Buenos días Buenos días y se han registrado numerosas muestras de dolor por parte de los equipos y deportistas madrileños por ejemplo minutos de silencio en los entrenamientos del Real Madrid y Atlético Club que además ha solicitado el aplazamiento de su partido ante la Real Sociedad para respetar los tres días de luto pero el deporte no se va a parar el secretario de Estado Juan Antonio Gómez Angulo ha anunciado que todo el deporte madrileño y español se va a unir al dolor por el atentado con un minuto de silencio en todas y cada una de las competiciones que se celebran en señal de duelo Castellana Vagen informa Nuevo horario de taller mecánico Volkswagen de 7 a 21 horas Más especialistas para atenderles y cita previa personalizada y sin esperas Estamos en calle Isla de Java 1 Fuencarral y en castellanavagen.es Tan cerca Metro de Madrid les ofrece la sección área de servicio Metro de Madrid Vuela Hoy hay una conexión útil y emocionalmente necesaria que es con las cercanías de Renfe ¿Cómo va todo? Adelante Eduardo Azores Hola, muy buenos días Pues en estos momentos Renfe ha diseñado un plan de transporte que permitirá prestar servicio de cercanías desde primera hora de la mañana de forma que los viajeros puedan ir a trabajar a sus estudios Así el servicio de cercanías queda como sigue Guadalajara Alcalá Torrejón Chamartín Villa O'Donnell circularán trenes cada 15 minutos en hora punta Línea C3 Aranjuez Atocha Línea C4 Atocha Parla y Línea C5 Humanes Fuenlabrada Atocha Mostores del Soto servicio normal Línea C7A Chamartín Príncipe Pío Méndez Álvaro Trenes cada 30 minutos Línea C7B Colmenar Viejo Chamartín Trenes cada 30 minutos Línea C8 Escorial Cercella Chamartín Trenes cada 30 minutos Línea C10 Villalba Príncipe Pío También trenes cada 30 minutos Se dispondrá de un servicio de lanzadera de cercanías que realizará el recorrido Alcalá de Henares Torrejón San Fernando Conlada Vicálvaro que permitirá también a estos viajeros llegar a la estación de metro de Vicálvaro cada 30 minutos Y también se dispondrá de un servicio adicional de lanzadera de cercanías entre las estaciones de Chamartín y Nuevos Ministerios cada 15-20 minutos Gracias cercanías Un apunte del tráfico en la capital Centro de Pantallas Que sigue las complicaciones importantes en la zona sur Hoy es un punto a evitar si pueden en la medida de lo posible los accesos por las carreteras de Toledo Andalucía M30 Sur en los dos sentidos Y luego ya en el norte de la ciudad pues destacas especialmente los nudos norte y manoteras y la subida por la avenida de la Ilustración Esta tarde manifestación desde las 7 desde Colón hasta Atocha ¿Lloverá Florenci Rey? Es muy probable que lo haga puesto que ya han empezado a llegar las primeras precipitaciones ya han empezado a caer mejor dicho las primeras precipitaciones sobre Madrid en forma de lloviznas se van a intensificar y entre el mediodía y precisamente primeras horas de la noche se espera el grueso de la lluvia que será nieve a 1500 metros La sección área de servicio ha sido ofrecida por cortesía de Metro de Madrid Metro de Madrid Vuela Al trabajo al cine a la universidad de compras a ver a unos amigos donde quieras vayas donde vayas muévete en Metro porque Metro de Madrid es la forma más rápida segura y ecológica de moverte por todo Madrid ¿A qué esperas para descubrir uno de los mejores metros del mundo? Metro de Madrid Vuela Son las ocho y media de la mañana las siete y media en Canarias En Hoy por Hoy hablamos de su cartera con BBVA Informa Mariela Rubio Buenos días Iñaki La bolsa enemiga como pocas de la incertidumbre del riesgo vivió ayer una jornada de espantada Los inversores huyeron literalmente de la renta variable y buscaron refugio en el euro y en los metales preciosos Desde primera hora de la mañana en nerviosismo por conocer la magnitud y sobre todo la autoría de la barbarie sacudió a los parques cuando Ángel Aceves señalaba por la tarde al terrorismo islámico como posibilidad en Wall Street el Dow Jones invertía inmediatamente su tendencia ascendente pasó entonces a perder seis décimas cuando el nombre de Al Qaeda entró en escena las pérdidas se elevaron al 1,6% Nuestro IBEX que ya amaneció conmocionado cerró con una caída del 2,2% la mayor desde noviembre Los sectores más perjudicados en las plazas mundiales fueron lógicamente los más sensibles al terrorismo aerolíneas cadenas hoteleras y aseguradoras la inquietud ha lastrado también al Nikkei de Tokio que esta mañana ha perdido un 1,2% le presentamos el fondo BBVA triple óptimo un nuevo fondo que va tres pasos por delante por delante en tranquilidad ya que cuenta con el 100% del capital garantizado por delante en diversidad su inversión se asocia a tres cestas con algunos de los mejores fondos del mundo por delante en expectativas obtendrá la rentabilidad de la mejor de las cestas de fondos fondo BBVA triple óptimo tres pasos por delante BBVA adelante emoción pasión espectáculo si quieres vivir el mejor fútbol elige local y a televisión cada domingo el mejor partido de la división de plata del fútbol español para que veas de primera el fútbol de segunda este domingo a las 5 de la tarde Sporting de Gijón Salamanca si todavía no sabes cómo sintonizarnos llámanos 902 25 55 55 localízame local y a televisión entidad colaboradora del Fórum Barcelona 2004 si usted jugó ayer al cupón de la 11 quizá hoy pueda hacer realidad sus ilusiones compruebe si este es su número 61.768 61768 obtiene un premio especial de 300.000 euros el cupón de la serie 58 058 no olvide que hoy hay sorteo del cuponazo y recuerde también que mañana sábado se celebra el sorteo extraordinario de primavera de la 11 con un premio especial de 11 millones de euros buenos días y buena suerte pío baraja aficionado al mus un día media partida se encuentra con algo que le cambiaría la vida me llevé un susto de hérdago allí delante desafiándome un nissan terrano perdí la partida pero gané un amigo nunca habías tenido tan cerca un nissan minicuota seguro gratis viajes y regalos 500 euros en equipamiento gratis y no pagues hasta septiembre de 2004 ven al festival nissan antes de fin de mes las 8 y 33 el abierto de hoy por hoy abierto a todas las noticias que sin duda van a seguir llegando con todos los circuitos abiertos en todas las posiciones informativas y hoy para comentar la actualidad José María Ridao buenos días hola buenos días Eduardo San Martín muy buenos días buenos días Javier Pererroyo hola buenos días Magis Iglesias hola buenos días y Joaquín Estefanía buenos días muy buenos días bien vamos también a saludar a nuestras compañeras que cada día se acercan en este momento cuesta recordar que mañana es un día de reflexión y que pasado mañana es día de elecciones ya les contamos que desde nuestro punto de vista la mejor manera de responder a esta barbaridad es demostrar la musculatura democrática de nuestro país y vamos lanzarse a las urnas de una manera tal que se convierta noticia mundial la participación española vamos a ver que nos cuentan brevemente Marta Gómez Montero este redondo lleva cuesta que siguen a los líderes que operan en todo el territorio español Marta Gómez Montero ¿qué noticia nos das desde el PP? pues en el partido popular y en el gobierno sigue instalado sobre todo un inmenso dolor junto a él los responsables de interior no descansarán hasta tener certeza sobre la autoría del atentado en cualquier caso dicen que se llamen como se llamen los terroristas no son más que asesinos y que hay que combatirles con la misma firmeza y unidad de las fuerzas democráticas haciendo el esfuerzo de mirar al domingo creen que este atentado introduce una incertidumbre sin precedentes en las elecciones el miedo puede llevar a un voto más conservador o por el contrario a responder contra la actitud del gobierno la autoría va a ser muy importante evidentemente todo eso puede ocurrir también puede ocurrir que como llueva vaya menos gente si todas las circunstancias pueden estar ahora digamos a favor de disuadir a favor de echarse para atrás y ahí es donde tenemos que mirar cómo se comporta la ciudadanía por cierto nosotros queremos desde esta ciudad tantas veces denostada cuando tan a menudo se ha asociado pueblo de Madrid con gobierno de Madrid o con la exhibición de civismo de disciplina de solidaridad que dio ayer la ciudad de Madrid lo hemos de decir y créannos ha sido de tal categoría que desde luego no tenemos sino una emoción profunda que es difícil de olvidar queremos que el pueblo de Madrid ha sido tantas veces Diana de tantas y desdeñosas observaciones tan injustas en un día como este yo creo que es obligatorio marcar este recuadro sepan ustedes en toda España Madrid es un pueblo grande grande que construido seguramente con los sueños de libertad de tanta gente proveniente de tantos lugares desde luego es capaz de desplegar en momentos como este una serenidad y una categoría que desde luego resultan conmovedoras nosotros por eso en la misma línea del ejemplo de Madrid creo que deberíamos invitar a todos los ciudadanos a superar las dificultades derivadas de la lluvia del recelo de la desconfianza de la tristeza o del aburrimiento para lanzarse a las urnas el próximo domingo y salir el lunes con la sensación de que somos un gran país como Madrid ha demostrado ser una gran ciudad y que tenemos motivos para soñar con un futuro magnífico vamos a ver ¿qué dicen en el PSOE este redondo? pues en el PSOE aquí no se hacen lecturas electorales hoy solo es día de llorar a las víctimas y de compartir el dolor con sus familiares es el sentir abrumador de la casa socialista donde no se va a encontrar otro mensaje político hoy que no pase con esta premisa dicho esto se deja claro también Iñaki que sea quien sea el autor de esta cadena de atentados los socialistas van a estar siempre al lado del gobierno para luchar contra el terrorismo al igual que lo han hecho sobre todo durante estos últimos cuatro años desde que se firmara el pacto antiterrorista hay que dejar a lado las diferencias políticas y unirnos porque es lo que reclama a gritos la ciudadanía es lo que se dice en el PSOE con esa ciudadanía el PSOE va a estar hoy en las calles porque la dirección socialista ha pedido a todas sus federaciones que secunden masivamente las movilizaciones ¿Y Eva Costa qué dice en Izquierda Unida? Lo primero que va a hacer Izquierda Unida hoy Iñaki es reunir a su dirección a las 10 y lo segundo es volver a proclamar que esta masacre no debe dividir a las fuerzas democráticas aunque saben de antemano Iñaki que en algún momento se van a tener que morder la lengua en ese sentido van a hacer hoy una petición expresa que el ministro del interior dé explicaciones antes del domingo Si sería interesante tal cosa y ahora para escuchar los puntos de vista de nuestros comentaristas déjenme que yo les exprese solo una cosa que me está preocupando sobremanera parece detectarse en la sociedad española una línea de pensamiento que desearía que fuera ETA y una línea de pensamiento que desearía que fuera Al-Qaeda la capacidad de fabricar disyuntivas en nuestro país es absolutamente demoledora sea ETA o sea Al-Qaeda siendo diferentes sin duda las repercusiones siendo diferentes sin duda las consecuencias siendo muy diferentes muchas cosas siendo distintas incluso las repercusiones creo que en un momento como este es tan claro que es el terrorismo que no deberíamos permitirnos muchos coqueteos con unas disyuntivas así aunque seguramente todo será diferente y todos al interiorizar una u otra posibilidad podremos llegar a una conclusión a otra para la cual tiempo habrá o quién sabe si las urnas es el escenario yo no sé lo que creo es que sería muy peligroso que se empezaran a alinear a un lado los de ojalá sea ETA y a un lado los de ojalá sea Al-Qaeda es el terrorismo el que está en el centro de nuestra preocupación bueno vamos a ver que nos comentan esta mañana José María Ridao Joaquín Estefanía Javier Pérez Rollo Eduardo Martín y Máquez yo quisiera decir que efectivamente puesto que se está generando esta división y puesto que se es consciente de que las consecuencias son muy distintas la mejor manera de cancelarlos es la transparencia la mejor manera de cancelar y por tanto de reunir a toda la ciudadanía en torno a lo único decisivo que ha pasado que es que 200 compatriotas han perdido la vida y más de 1.000 1.400 se encuentran heridos es tener la absoluta confianza en las instituciones y que las instituciones están dando exactamente la información de la que disponen sobre esta situación Hay que decir al Ministerio Interior que sea muy escrupuloso en ese sentido que no deje vías de recelo abiertas Exacto yo creo que esa es la mejor manera de que las elecciones del domingo de que el sistema en definitiva se fortalezca frente a quienes sea quienes sean han escogido la fecha con el propósito de que esto suceda por tanto insisto en la idea de transparencia absoluta Por supuesto Javier Y que se sea cauto a la hora también de transmitir la información porque es que ayer faltó tiempo para que se le atribuyera inmediatamente a ETA y para que se dijera expresamente y se transmitiera esa opinión de una manera bastante rotunda y yo creo que eso pues se nota en la mayor parte de los comentarios que se producen y que se escribieron y que podemos leer en los periódicos de hoy entonces yo creo que esto también es muy preocupante yo me quedaría con una de las frases del artículo de Juan Luis Cebrián que dice si se confirma que hay elementos del radicalismo islámico ligados a los hechos será también lícito sospechar que se ha manipulado la información desde instancias oficiales eso dice Juan Luis Cebrián y a mí me parece que lleva absolutamente toda la razón si hay dudas si hay dudas lo primero que hay es que reservar el juicio y decir no disponemos de información suficiente pero no lanzar no lanzar inmediatamente la piedra de la forma en que se ha hecho porque eso se traduce en que después pues salen todos los artículos de hoy que salen por parte de columnistas de un prestigio indiscutible y personas que normalmente son muy sensatas y muy cautas y muy precavidas a la hora y que se lanzan de pronto a esa piscina inducidos por el Ministerio del Interior con una información que a lo mejor no es esa y a lo mejor eso por eso pero colocarle las cosas así yo creo que por eso la apariencia que decía Ridao yo creo que es con una primera información así efectivamente pero ya hoy es hoy claro hoy es hoy y ahora se trata de mirar qué hacemos hoy qué hacemos mañana y qué hacemos pasado mañana y si somos capaces de recolocar las cosas en el terreno de un país con conciencia de que es con conciencia de que tiene un gran problema y con conciencia de que tiene una cita en las urnas el domingo la que puede poner ahí en su voto toda su intención de la manera más clamorosa y desde luego pidiendo al Ministerio Interior que no puede desde luego dejar vías ninguna para el recelo yo es verdad lo que decís es verdad también que fue el propio Ministerio Interior el que a media tarde ofreció la otra información para evitar que se siguiera especulando en esa dirección por lo tanto vamos a dejarlo así porque yo estoy contigo Iñaki quien que hoy no es el día para ese tipo de especulaciones yo lo primero quería decir es me sumo a lo del pueblo de Madrid yo que no soy de Madrid ahora sé porque he elegido vivir aquí y me siento muy orgulloso de haberlo hecho y segundo ha habido además del pueblo de Madrid ha habido también otro colectivo que ha sido muy denostado siempre en este país y al que hay que reivindicar ahora que es nuestra clase política nuestros partidos políticos yo creo que el comportamiento de los grupos políticos en la oposición y en el gobierno han demostrado yo creo una grandeza de miras que a mí me importa destacar en este momento porque es una de las una de los colectivos más zurrados y más vapuleados de este país muchas veces con razón bueno pues ahora yo creo quiero dejar constancia de que yo creo que en estos momentos se están comportando con una grandeza de espíritu bastante notable Joaquín Estefanía bueno por abrir otro otro terreno yo creo que hoy para los analistas que hemos tenido la suerte de no tener ninguna víctima cercana dentro de ese atentado que es que ya es una suerte ¿no? es un día peor que ayer ¿no? porque ayer todavía estábamos aturdidos por la información que nos llegaba y por todo eso hoy ya hemos estamos digiriendo esa información y entonces se abren todas las las posibilidades ¿no? y a mí hoy me gustaría destacar el aspecto de la vulnerabilidad ¿no? es decir cómo cómo ha aumentado de repente la vulnerabilidad de todos nosotros ¿no? cómo estamos viviendo hoy una sensación seguramente muy parecida o igual que la que vivieron los neoyorquinos y la gente de Washington el 11 el 11S ¿no? no hay no hay nada da igual que sea ETA que sea Al Qaeda para este análisis no para otros ¿no? es decir da igual porque nada nos es ajeno es decir fijaros si ha sido Al Qaeda nada nos es ajeno de lo que ocurre en el mundo ¿no? es decir hemos incorporado el concepto de terrorismo global a todos los demás que estábamos mencionando o sobre los que estábamos trabajando todo este tiempo ¿no? la sociedad del riesgo es decir como de repente nos hemos convertido en una sociedad del riesgo y como cuando analizamos los atentados que han sucedido y que son del mismo calibre de este con cientos de muertos y tal siempre nos parecían de sitios muy alejados de nuestra vida cotidiana ¿no? allá en Tailandia en no sé dónde ¿no? es decir y han llegado aquí comenzaron a llegar las primeras informaciones y nuestros compañeros se desplegaron por todos los puntos de Madrid la primera intervención de Severino Donate desde la estación de Atocha decía para contaros lo que estoy viendo aquí es lo que solemos ver en la televisión cuando hay estas barbaridades en Oriente Próximo etcétera ¿no? esta impresión claro y luego y luego otro aspecto que yo también creo muy reseñable ¿no? ahora que estamos hablando de es decir el tema de los inmigrantes ¿no? a mí por ejemplo me pareció demasiado esquemático el discurso del presidente de gobierno ayer cuando habló los han matado por ser españoles ¿no? porque hay mucha gente que no estaba ahí por ser española ¿no? hay mucha gente que ha caído y es inmigrante ¿no? y bueno pues esto es una sensación todavía mayor de vulnerabilidad ¿no? porque ¿qué tienen que ver todas estas personas con todas estas cosas? y la línea de esta nueva línea de reflexión que propones lo de la vulnerabilidad no se pone también de manifiesto que todas las técnicas de luchar contra el terrorismo sea el que sea por el procedimiento más o menos de convencional de busquemos un país y vamos a bombardearlo etcétera quedan claramente burladas y que está claro que el desafío demanda respuestas de una sofisticación tal que ahora mismo desde luego y en este momento fíjate esa frase de terrorismo difuso en este momento que no sabemos nada ¿no? nosotros por lo menos es que ese es uno de los problemas que no sabemos nada entonces eso es una de las cosas que yo creo que de la misma manera que se ha dicho y yo creo que con bastante razón que la guerra de Irak y el llevar la guerra a Irak en lugar de ayudar a la lucha contra terrorista lo que ha hecho es aumentar los focos y por lo tanto aumentar los riesgos del terrorismo yo creo que eso también también puede estar pasándonos a nosotros si nosotros tenemos un terrorismo de ETA que viene de muy lejos pero en el caso de que se confirmara la autoría en otra dirección es que nosotros nos hemos metido en un atolladero y hemos y hemos abierto un frente terrorista extraordinario ¿no? y a mí eso me preocupa porque por ejemplo teníamos un avance cuando el atentado de Casa Blanca se hizo en la Casa de España en Marruecos ¿no? y realmente yo no sé si la policía española ha tenido las fuerzas y las fuerzas de los centros de información los servicios de información han estado pendientes de que realmente y han contemplado como una posibilidad real que el terrorismo islámico pudiera estar en España ¿no? es decir que esto es uno de los temas que la información la información y los servicios de inteligencia en este terreno es tremendo ahora mismo en Estados Unidos se ha intentado hacer una revisión con muchas dificultades por parte de la Casa Blanca para ver qué falló antes del 11S ¿no? bueno pues yo creo que eso también tendremos que verlo aquí nosotros ¿no? es decir ¿pero vosotros tenéis alguna duda de que los servicios de inteligencia en España han estado trabajando sobre el terrorismo islámico investigando el terrorismo islámico como además ha reconocido Estados Unidos y Francia que en muchas ocasiones así se lo han pedido las autoridades españolas yo no yo creo que la policía española y los servicios de inteligencia llevan mucho tiempo incluso antes del 11 de septiembre trabajando esa línea de investigación ¿pero trabajando para ayudar a Estados Unidos o trabajando con la idea de que el terrorismo para ayudar supongo que a cualquier persona de bien para controlar e impedir o prevenir atentados terroristas o acciones criminales ¿no? no creo que las fuerzas de seguridad miren si con eso se ayuda a Estados Unidos el candidato a la presidencia de gobierno por el Partido Popular dijo Mariano Rajoy dijo aquí hace dos o tres días que los servicios de secretos españoles no habían tenido información autónoma sobre los sobre las armas en Irak no tiene nada que ver con eso ¿no? algo tiene que ver el caer así porque algo tiene que ver ¿no? estamos hablando del terrorismo islámico que se puede estar produciendo en España no te olvides que en España se trabajó para el atentado del 11 de septiembre y los servicios de investigación españoles así lo detectaron yo me temo que estamos incurriendo en algo que queríamos evitar desde el principio ya estamos dando casi por hecho que puede haber una implicación islámica en este asunto yo creo que debemos ser prudentes ¿no? en esa historia es decir yo me interesa destacar una cosa por la que avanzaba Joaquín que es la vulnerabilidad vaya palabra que ha dicho Joaquín vulnerabilidad me ha salido una vez pero no dos así te ha salido muy bien yo creo que ahora mismo con independencia de quien sea el autor lo que conviene reflexionar es sobre la amenaza que plantea el terrorismo a las sociedades libres es decir da igual ahora mismo quien sea es un instrumento de lucha en las dimensiones en las que se está produciendo desconocidas hasta ahora para las que las sociedades libres no estaban preparadas eso es una conclusión inicial es verdad que yo estoy de acuerdo con lo que decía Javier que esto no se puede no se resuelva a cañonazos bombardando un país aunque a veces no será no será demasiado exagerado pensar que acciones contra determinados países que alberan a terroristas pueden estar digamos justificadas pero este no era el caso no 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 estoy de acuerdo contigo quiero decir que esto a cañonazos no se suprime es decir yo creo que que es un fenómeno una de las nuevas amenazas de las que hablan los teóricos de las teorías de defensa y seguridad en el mundo que en la que todavía estamos en mantillas y yo creo que eso es la principal reflexión en este momento junto a que es un fenómeno de carácter universal es decir es un fenómeno que no respeta regímenes políticos religiones ni nada por el estilo mirando las cosas de nuestro país yo os propongo también la siguiente línea de observación ha pasado una cosa histórica se decía nunca ha ocurrido nada así en España ni en Madrid desde los bombardeos de la guerra civil no había vivido Madrid una sacudida de esta naturaleza es un día que ha de constituir un punto de inflexión se dice un capítulo que se cierra otro se debe abrir se decía es una oportunidad también es como el 11 de septiembre se dice el 11 de septiembre los Estados Unidos como consecuencia de lo ocurrido se inició un nuevo tiempo con lo que tuvo de bueno y lo que tuvo de malo lo que tuvo de bueno la unidad del país como nunca se había conocido lo que tuvo de malo unas derivas de un patriotismo en ocasión descontrolado lo que tuvo de malo un énfasis en materias de seguridad que fueron también a costa en ocasiones de libertades conquistadas bien vamos a colocarnos en España este 11 de marzo dramático con 200 muertos y mil y pico heridos puede constituir un comienzo de algo en base a qué haciendo qué tratando de evitar qué que hemos visto que el 11 de septiembre significó cómo podríamos convertir este 11 de marzo en vez del día negro del terror en el día negro del terror más el primer día de una nueva visión en España de estas cosas cómo podríamos hacerlo porque si no decidimos cómo lo vamos a hacer terminará siendo algo pero a lo mejor no es lo que nosotros queremos que sea primero con la verdad primero con la verdad primero con la verdad de acuerdo eso es lo primero lo primero la verdad que no se escamoteen los datos jugando a esto al otro si no es imposible yo iba justamente en la línea de Javier y enlazando con lo que soñaba Joaquín y es que efectivamente nuestras sociedades son vulnerables pero fijaros la paradoja nuestra sociedad hoy tiene más policías más control en los aeropuertos más control en las estaciones de tren es decir estamos mucho más controlados que hace 15 años y sin embargo la sensación de vulnerabilidad es mayor esto es lo que tenemos que analizar yo creo que no es que el terrorismo actúa porque nuestras sociedades son vulnerables actúa porque siempre son vulnerables una sociedad es decir no teniendo escrúpulos si no es en una calle puede ser en una estación en cualquier sitio es decir ante la falta de escrúpulos no hay seguridad absoluta pero lo que los terroristas sí han descubierto es que esas acciones sobre la base de que toda sociedad es vulnerable provocan la reacción en muchos casos que ellos quieren eso el 11 de septiembre lo hemos visto es decir que ha habido reacciones que lejos de acotar la responsabilidad de la acción a quien la comete pues ha ido ha ido entrando en zonas de sombra bueno pues dudosas y en ese sentido ahí es donde enlazaría entonces con lo que decía Javier es muy importante no ya ese debate sobre la autoría por en fin mezquino sobre la autoría sino en el sentido de que puesto que es obvio que la autoría puede tener consecuencias en una cuestión tan tan dedicada como las elecciones del domingo nuestras instituciones demostrarían fortaleza frente a esa vulnerabilidad de nuestras sociedades explotada por la falta de escrúpulos si actuaran como actúan las instituciones que es con toda transparencia poniendo sobre la mesa para que los ciudadanos juzguen en sus elecciones todo lo que sea necesario para que juden esa es la manera de contener el terror porque ya digo estar alimentando nosotros mismos la idea de que somos vulnerables o más vulnerables hoy que hace 15 años es generar efectivamente esa idea de miedo difuso y la combinación de miedo difuso vulnerabilidad no apunta desde luego al fortalecimiento del sistema democrático hay que identificar exactamente eso qué tipo de respuestas esperan quienes hacen eso para justamente volver a recordarles que quien asesina es el único responsable de su asesinato es que yo quiero llamar la atención al hecho de que el terrorismo se llama precisamente terrorismo porque lo que hace es además de matar genera terror no mata por el simple asesinato sino por el efecto expansivo la onda expansiva de los atentados y los efectos colaterales de los atentados es lo que vamos a ver en los próximos días yo creo que después de llorar a los muertos que no terminaremos de hacerlo en mucho tiempo poco a poco iremos viendo los efectos y los efectos de esa onda expansiva los daños colaterales del terror que vivimos ayer y que todavía estamos viviendo afectan al sistema mismo el terror lo que busca es destruir el sistema sea ETA sea Alqueda sí pero en España además se suele encontrar con un regalo añadido que es que provoca desunión inmediatamente provoca desunión y se trata esto de mirar como se puede observar esta mañana un cospico observador dice los que pedían pluralidad ahora piden unidad pero qué estamos diciendo pedimos unidad en lo que pedimos unidad y pedimos pluralidad en lo que pedimos pluralidad no es en absoluto lo mismo pero esto es un tema capital cómo se puede recolocar el asunto para que sepamos todos lo que ya sabemos que estamos contra el terrorismo que nos dejemos de andar acusándonos a otros de estar a favor o en contra cuando estamos todos en contra yo no sé dónde han visto que hay gente a favor hay unos pocos y luego hay discrepancias en torno a cosas incluso muy importantes pero que no deberían pasar la frontera vamos a reestudiar ese asunto que puede ser importante cómo conseguimos que este drama pueda contribuir a avanzar en la unidad en vez de avanzar en la desunión hay otro turismo está en Paradores un turismo que atrae cada año a más de 2.700.000 clientes un turismo que recupera pueblos tradiciones que crea empleo de calidad hay otro turismo en palacios en palacios monasterios castillos en destinos que antes nadie conocía un turismo que invierte en renovarse día a día y que apuesta por la calidad hoy Paradores es una empresa rentable e innovadora que cuida el patrimonio histórico y el medio ambiente que fomenta la gastronomía tradicional e integra las más modernas tecnologías al servicio del turismo cumplimos 75 años cuidando tus sensaciones dentro y fuera de Paradores Paradores mil sensaciones solo un lugar hoy por hoy sorprendente mientras sus amigas discutían dónde ir de compras esta primavera Laura Pons las convenció con dos palabras Madrid Sanadú y no es porque Laura sea estilista que los estilistas saben mucho de moda sino porque sabe que en Madrid Sanadú la esperan las mejores marcas las firmas de más prestigio los mejores diseñadores bueno por eso y porque con la M50 ahora se llega enseguida Madrid Sanadú no te lo puedes perder Radio Madrid Cadena Ser la radio es así hay amigos del tipo sí, sí nos llamamos y amigos del tipo tío, te quiero porque acabas de ahorrarme un 6% en carburante porque si tienes la visa Banesto 123 y traes a un amigo te ahorrarás un 6% en carburante durante 3 meses ah, y tu amigo no tiene que cambiar de banco visa Banesto 123 infórmate y pídela ya en el 902 123 091 Lauquicalcio ya ha llegado pásalo Lauquicalcio ya está aquí pásalo Lauquicalcio ya ha llegado pásalo hay cosas que no se pueden guardar en secreto Lauquicalcio ya está en tu tienda habitual tus huesos tu familia y tu salud te lo van a pedir Lauquicalcio pruébala basta de discusiones quiero vender mi parte de la casa que heredamos pero a quien BIMAD 91399 1250 se lo compra inmediatamente y al contado BIMAD 91399 1250 Santengracia 135 y fin de la discusión Radio Madrid Cadenaser Las grandes obras merecen ser disfrutadas sin interrupciones F. Tomé su concesionario Audi le ofrece un horario ininterrumpido en su servicio postventa de lunes a viernes desde las 7 a las 22 horas y sábados desde las 9 a las 19 horas F. Tomé carretera de Barcelona kilómetro 12 y medio Madrid Daikin el aire mejor acondicionado le ayuda a ahorrar con el mejor confort ¿Sabe cuánto tarda su equipo de aire acondicionado en climatizar su casa? Consciente de este problema y pensando en su confort Daikin ha diseñado el sistema Powerful una opción que le permite aumentar la potencia de su equipo en los momentos puntuales en que lo necesite porque ya no es imprescindible comprar un equipo más potente de lo necesario solo para sacarle provecho de vez en cuando así estará confortable aunque en el exterior estén sufriendo temperaturas extremas y además ahorrando en tiempo de consumo y ganando en confort Daikin con su sistema Powerful hará que su casa tenga la temperatura deseada al instante Hasta aquí los consejos Daikin de hoy ¡Uf! ¡Qué calor he pasado en la fiesta! Igual que nosotros cuando no teníamos aire acondicionado Daikin Sí porque Daikin con tecnología Inverter es la mejor solución para ahorrar disfrutando de la temperatura ideal Los climatizadores Daikin gracias al sensor inteligente reducen el consumo de energía cuando en la habitación no hay nadie Daikin el aire mejor acondicionado Cadena SER Las nueve de la mañana las ocho en Canarias este doce de marzo el día después de un día para la historia once de marzo ciento noventa y ocho muertos hay ya en este momento consignados y puede haber más porque hay heridos algunos de ellos de mucha gravedad y como les decíamos el...